Su Excelencia, señora Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Excelentísimo señor Presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Excelentísimo señor Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Preciado Ilan, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Señor Presidente de Guyana, Irfan Ali. Señores Cancilleres Vieira, el Canciller Manrique. Presidente Hoyer, muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy. Quisiera comenzar agradeciendo a la Presidenta von der Leyen, al Presidente Sánchez, al Presidente Lula, su amable introducción. Es un gran honor para mí estar hoy aquí. A mi colega Ilan Golfan y agradecer a los equipos de la Comisión Europea, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CAF, por el aporte que hicieron para hacer posible esta reunión. Estar en Bruselas me hace recordar las palabras de Jean Monnet, pionero de Europa, quien dijo que todas las personas son ambiciosas, pero que la pregunta radica en si es ambicioso para ser o ambicioso para hacer. Tras ocho años de audiencia, de ausencia de un diálogo biregional al más alto nivel político, América Latina y el Caribe y Europa tienen que ser más ambiciosos para hacer nuestra parte en este camino por el desarrollo y la sostenibilidad. Vivimos, como se ha dicho, tiempos sensibles y turbulentos, y nuestros ciudadanos esperan resultados concretos de estas reuniones de alto nivel. Es el momento de acelerar nuestra acción de hacer. Y es a partir de ahí que debemos redefinir nuestra relación biregional. En buena medida, la relación entre Europa y América Latina y el Caribe evoluciona o ha evolucionado bajo la figura de las inécdoques, del todo por la parte, con acciones centradas en algunos ecosistemas, en un grupo de países o en ciertos temas. Y esa lógica ha definido las dinámicas de integración, de intercambio comercial, de trabajo por el desarrollo y la sostenibilidad, dejando también vacíos en el camino. América Latina y el Caribe tienen mucho para aportar al presente y al futuro de Europa. Y de la misma forma, como aquí lo ha dicho el presidente Sánchez y la presidenta de Borderlands, Europa tiene la capacidad de aportar a nuestra región como un todo, pensando en el beneficio de los ciudadanos y del planeta. En esta ambición de hacer, celebramos el anuncio de la presidenta de Borderlands de llevar a cabo una agenda de inversión por más de 40 mil millones de euros. Enfocada en la reducción de la pobreza y la desigualdad, que busca cooperar con una transición verde y justa, uniendo fuerzas para una transformación digital que aumente las probabilidades de un crecimiento más inclusivo y sostenible. Tenemos una inmensa oportunidad de unirnos y avanzar. La lucha contra el cambio climático plantea una oportunidad de inversión e innovación en torno a nuevos materiales, energías renovables, servicios digitales, electromovilidad y un nuevo papel para los recursos naturales, con transferencias de tecnología y fortalecimiento de la agroindustria. Y las palabras de la presidenta Borderlands llegan muy bien y a tiempo para América Latina y el Caribe. No queremos que América Latina y el Caribe sea vista como una región de extracción de materias primas, sino como un socio en la solución de los desafíos, socios y no simplemente proveedores. Y lo mismo ocurre en materia de transformación digital. Debemos aspirar a ir más allá de la conectividad. Tenemos que avanzar en ciberseguridad y fomentar el uso de las herramientas de información, de inteligencia artificial, para proteger sobre todo los sistemas democráticos. Y por supuesto, el uso de las tecnologías en educación, en salud y en el tejido empresarial. Una demostración de hacer, de esa ambición de hacer que señalaba Jean Monnet, es justamente la agenda de inversiones del Global Gateway, que hoy, junto a los demás actores de la Banca de Desarrollo y nuestros socios europeos, estamos presentando. 112 iniciativas nacionales y regionales. Desde un proyecto que permitiría llevar conectividad al 85% de los colombianos en el mundo rural en el 2026, hasta la producción de hidrógeno en Chile y Uruguay. De la movilidad sostenible en San José, en Quito, en Bogotá, en Montevideo y en Sao Paulo, a la masificación de la energía renovable en Jamaica, que conversábamos esta mañana con el ministro de Economía de Jamaica. A proyectos de agua y de saneamiento para combatir la malnutrición infantil crónica en todo Ecuador. En el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, estamos pensando en instrumentos y usando instrumentos financieros innovadores, como garantías, seguros, coberturas financieras, swap de deuda por conservación de naturaleza y, sobre todo, el manejo de activos. Para ello es imperativo poder contar con socios como el Banco Central Europeo y los directores europeos en el Fondo Monetario Internacional. Tenemos el conocimiento institucional y la capacidad para ser más audaces en la creación de instrumentos financieros que acompañan a los países en este camino. Atendiendo el llamado de la cumbre para un nuevo pacto financiero mundial, realizado el pasado mes de junio, con la presencia del presidente Lula, del presidente Macron, de la primera ministra de Barbados, ese diálogo continuará en Cartagena durante el Financing Common, justamente para acelerar la preparación y la puesta en marcha de más instrumentos financieros. América Latina y el Caribe tienen una capacidad demostrada para proponer ideas y soluciones. Este banco, por ejemplo, nació en 1968 como una aspiración subregional andina. Y hoy es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con más de 20 países presentes, haciendo realidad un banco totalmente de la región en conexión con sus principales socios. Y muchos agradezcan que España y Portugal estén presentes en él desde hace 20 años para garantizar que esta apuesta de los latinoamericanos y los caribeños llegue más lejos para el buen futuro de la relación de América Latina-Europa. Los objetivos de desarrollo sostenible nacieron en América Latina y el Caribe. Nacieron en la cumbre de Río Más 20 y justamente para poder crear esa brújula del desarrollo al 2030. Vemos en el Global Gateway una herramienta para poder llegar de verdad a cumplir las metas de los objetivos de desarrollo sostenible de 2030. La presidencia española del Consejo de la Unión Europea permitirá impulsar esta visión de estrechar lazos pasando de la relación de algunos países a una de todos con todos, que cubra el 100% de América Latina y el Caribe y el 100% de la Unión Europea. Ese debe ser el nivel de ambición. Quiero agradecerle al presidente Sánchez nuevamente por la oportunidad de convocar una reunión inédita en esta relación, la de todos los ministros de Economía y Finanzas, que tendrá lugar en septiembre próximo en Santiago de Compostela. Quiero agradecerle al presidente Sánchez, a la vicepresidenta Calviño, por promover junto a CAF este encuentro en el que estaremos, por supuesto, también con el BID y otros bancos de la región, haciendo esta conversación. Eso es un tercio del Fondo Monetario, un tercio del Banco Mundial, para sentarnos a hacer, en la ambición de hacer. Gracias también al presidente Alberto Fernández de Argentina, como al primer ministro González de San Vicente y las Granadinas, por su liderazgo de la presidencia de CELAC para acompañar esta agenda. Presidenta Van der Leyen, la última vez que estuve en este edificio fue hace 11 años, como ministro de Comercio de Colombia. Aquí vine a firmar, junto con mi colega de Perú, el Tratado Libre de Comercio de Colombia y Perú. 11 años después, ese acuerdo ha creado un marco de reglas previsibles para los dos bloques. Europa también acogió posteriormente a Ecuador en ese acuerdo. Escuchar hoy al presidente Lula su mensaje por tener el acuerdo de Unión Europea con Mercosur nos llena de esperanza, nos llena de optimismo, porque como lo dijo justamente el presidente Sánchez, si lo hicieran, estaríamos cubriendo la Unión Europea y América Latina y el Caribe un 94% del PIB de América Latina, comparado con un 44% de Estados Unidos y un 14% de China. El acuerdo sería la puerta para una integración biregional más ambiciosa y profunda, y un vehículo para promocionar la integración intrarregional también en América Latina, como lo señaló el presidente Lula. Nos llena de esperanza la convocatoria del presidente Lula el pasado mes de mayo, de forjar la integración suramericana con infraestructura en los pasos fronterizos, usando la integración digital y la integración energética. Son los datos de la Fundación Elcano, presidente Sánchez, de por qué importa América Latina. Y aquí tenemos un espacio económico inmenso, 1.100 millones de personas, un PIB superior a 21 billones de euros, un tamaño similar al de la economía americana. Esperamos todos la reunión de mañana, ojalá ver luces que nos permitan seguir soñando con ese nivel de ambición, esa ambición de hacer. Somos un producto común de nuestra historia, nuestras luchas por la democracia. Los movimientos sociales, tanto en Europa como en América Latina, van de la mano. Vivimos una esencia compartida. Y en el momento de mayor necesidad de Europa, América Latina fue refugio, de paz y de hogar. Lo decimos muchos descendientes hoy, de italianos, españoles, alemanes, franceses, que fueron hace un siglo a encontrar en América Latina la forma de crecer. Menos pobreza y exclusión en América Latina y el Caribe equivalen a un mundo mejor para Europa, un mundo más seguro y un mundo más sostenible. Y regresando ya al moneda, podemos afirmar que ya somos, pero que ha llegado el momento de hacer. Enfrentamos retos a nuestra existencia que probablemente van a seguir creciendo y que solo podremos afrontar a través de una actuación conjunta de los países europeos, latinoamericanos y caribeños. El trabajo conjunto que refleja este espacio es una demostración de lo mucho que podremos lograr. La presencia de bancos, gobiernos, sector privado, gobiernos subnacionales como la alcaldesa de Bogotá, aquí presente, nos van a permitir diseñar un mejor futuro para todos nosotros. El trabajo conjunto refleja este espacio y estamos demostrando decisión para responder los interrogantes que nos está planteando la historia. Y por ello, desde CAF, como Banco del Sur Global, como banco que acompaña los esfuerzos de CELAC, que promueve la vocería de América Latina y el Caribe, estamos listos para seguir trabajando con ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.